Hola chicos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Priscila y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno chicos, hoy quiero hablarles sobre lo que puede hacer la Coca-Cola en nuestro pelo. Y es que he visto videos, vlogs, hablando sobre el uso de la Coca-Cola para nuestro pelo y la verdad me quedó como, ¿será cierto? ¿De verdad la Coca-Cola deja nuestro cabello más suave, más sedoso, más brillante, más bonito? Siempre me quedaba la duda porque lo que he leído no es nada bueno, o sea, realmente la Coca-Cola no hace nada bueno para tu pelo. Pero sí se dice que la Coca-Cola tiene muchísimos usos, muchísimos beneficios, de todo menos para beberla. Quiero leerles este post aquí que leí en internet ¿Qué tiene la Coca-Cola que pueda afectar al cabello? Básicamente que es un ácido, es decir, que tiene un pH muy bajo, de entre 2.5 y 3. Recuerda que el pH neutro, el que tiene nuestra piel es 5.5. Así que toda cifra que se aleje de ese 5.5 tiene efectos en nuestro cuero cabelludo y pelo. Y sí, la Coca-Cola se ha vuelto súper famosa con estos videítos que hacen limpiando como metales, por ejemplo, el alrededor de los inodoros, el fregadero donde se lavan los platos y cosas así que acumulan mucho sucio. Y la Coca-Cola facilita el limpiado. Otra cosa que hace la Coca-Cola es que seca el cabello, lo pone así como pajizo, que ahorita les voy a enseñar cómo dejó mi pelo. Me puse a investigar sobre los videos que hay acerca de este tema y a algunas chicas les ha resultado, pero a otras no. Puede ser por el tipo de cabello, tú y yo no tenemos el pelo igual, así que puede que a ti te funcione y a mí no. Aquí te dejo otra parte de lo que leí. Lo que provoca el lavado con Coca-Cola es la deshidratación del cabello y todos los efectos pretendidamente beneficiosos salen de ahí. El pelo está más limpio por efecto del ácido. Vale, esto es bueno, pero el mayor volumen y que no se enrede viene precisamente de que ese pelo se seca. Por tanto, la conclusión es que lavar el pelo con Coca-Cola no es una guarrería, sino una forma de estropear el pelo. Y bueno chicos, decidí probar esto yo misma para ver si era cierto. ¿Realmente la Coca-Cola está mala? ¿Realmente la Coca-Cola está buena? Algunos nos dicen que es muy mala, otros nos dicen que es muy buena. Por lo menos los videos de YouTube que he visto, casi todos dicen maravillas. Pero bueno, si quieres saber mi experiencia, quédate viendo este video. Gracias por ver el video. Y bueno chicos, así quedó mi cabello luego de lavarme con la Coca-Cola. Realmente les voy a ser totalmente sincera, sí lo siento un poquito pajoso. No es tanto así como wow, pero realmente lo siento pajoso. Normalmente el pelo me queda así como bien aplastadito, pero esta vez siento que me tomó bastante tiempo hacer que se aplastara poquito. Les voy a hacer un close-up para que ustedes puedan ver cómo quedaron mis puntas, cómo quedó mi cabello, que realmente no lo veo muy sano del todo. Siento que sí, que sí les robó un poco de su aceite natural y la verdad no lo recomiendo para nada. Si quieren que siga probando todos estos remedios virales de la internet, pues déjenmelo en los comentarios y dale like a este video. No te olvides de suscribirte en el botoncito rojo que te aparece abajo en esta pantalla que dice suscribirse. Al lado te aparecerá una campanita a la que debes dar el click para yo... Al lado te va a aparecer una campanita a la que debes darle click para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye!